hola hola que tal mis teji artistas ya estamos aquí el día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este lindo gorrito tejido en la técnica de dos agujas esta vez en la talla de recién nacido es decir en la talla de recién nacido pero de un bebé prematuro porque es una talla bastante pequeñita pero les daré todas las medidas que necesitan para poder realizarlo en otras tallas miren aquí podemos verlo en la talla de 1 a 2 años bien como les dije les daré todos los apuntes para poder realizarlo en cualquiera de las tallas de tu preferencia a continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle bien chicas quiero contarles el día de hoy que este gorrito que tengo aquí tiene más de 20 años así como lo oyen solamente para el vídeo de hoy cambié el listón de cinta para que se vea muy bonito pero lo he lavado infinidad de veces no saben por qué este gorrito se lo tejía mi hija mayor que ahora tiene cerca de 23 años se lo tejí para cuando tenía un año y medio por allí casi dos añitos y quiero mostrarles cómo tejerlo pero esta vez les voy a realizar el tejido en la talla de un bebé prematuro si un bebé recién nacido tiene una medida una medida del contorno de su cabecita de más o menos 35 centímetros este muñeco que yo tengo aquí si es una medida de un bebé prematuro porque tiene casi 33 centímetros de contorno de su cabecita 32 y medio por allí entonces yo voy a trabajar este mismo modelo en esta talla de bebé prematuro pero miren les voy a dar todas las tallas para que ustedes puedan realizarlo hasta la talla de dos años porque bueno ya más adelante de dos años no usan este modelo capota pero si ustedes quieren también pueden realizarlo con la técnica del muestreo si recuerdan que con unas muestritas como éstas miren tejemos 20 puntos por 20 carreras en el número de agujas y con la lana que vamos a realizar el tejido y luego vamos a ir midiendo por ejemplo si yo quiero tejer un gorrito como éste no voy a medir aquí porque aquí está recogido por el listón voy a medir en la parte de acá entonces imaginemos que yo voy a tejer con lana para agujas número 7 sí entonces tejo pongo 20 puntos y tejo 20 carreras y luego mido cuánto mide así tengo la medida que necesito justo en las agujas del número 7 me basta con 20 puntos para esta talla de gorrito pero si fuera por ejemplo las agujas del número 5 con lana número 5 miren va a faltar un pedacito entonces allí voy y le calculo y en la lana de 5 centímetros sería aproximadamente 2 4 5 25 puntos porque esta muestra tiene 20 sí entonces con este tipo de técnica pueden realizar cualquier prenda de las que tenemos y tenemos un vídeo especial donde les explico cómo hacer esta técnica de prendas de perdón de muestras para realizar cualquiera de nuestras prendas en cualquier medida y en cualquier número de agujas ahora miren aquí les dejo las medidas para el bebé prematuro que es el que vamos a trabajar ahora yo no les pongo las cantidades de puntos sólo las medidas en centímetros tanto de ancho como de largo para que puedas hacerlo en cualquier número de agujas y de palito va a tener que medir la pieza que vamos a tejer de ancho 10 centímetros y por 14 de largo pero cuando digo 14 me refiero sólo a un lado así que como son dos lados y la pieza da la vuelta serían 28 centímetros todo el largo del tejido igual de 0 a 3 meses son 12 centímetros de ancho por 33 centímetros de alto de 3 a 6 meses 12.5 de ancho por 36 de alto de 6 meses a un año 14 centímetros por 20 perdón por 40 centímetros este es sólo la mitad midiendo sólo el gorrito así no 40 centímetros de alto y en la medida que tengo aquí el gorrito son 16 centímetros de ancho por 43 de alto bien en este caso vamos a trabajar en la medida más pequeña por cuestiones de tiempo pero aquí les estoy dejando cómo van a trabajar para cualquier otra medida así y la técnica es la misma entonces vamos a empezar bien entonces en este caso de la medida del bebé prematuro voy a trabajar en agujas de 6 milímetros con lana indicada para 5.5 milímetros sí es decir va a quedar sueltito el tejido pero no va a quedar demasiado calado entonces voy a empezar montando 17 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 y 17 puntos sí y voy a tejer por siete carreras vamos a esperar que aclare la imagen un poquito más ahí está voy a tejer por 7 carreras todo en punto derecho, miren así ya saben ustedes las que me siguen por regular tiempo que siempre en la primera carrera tomo los puntos por la parte de atrás, lo hago por comodidad, solo en la primera carrera porque luego empiezo a tejerlo normalmente por el lado de aquí, sino que aquí se me hace muy ajustadito, entonces así vamos a tejer como tú lo haces, el punto derecho, lo importante es que hagas punto derecho por 7 carreras, esta sería mi primera carrera y me van a faltar 6 carreras más tenemos poquitos puntos porque estamos trabajando la talla de prematuro, pero si tú estás trabajando para la talla más grande, por ejemplo en mi caso, en la talla de 2 años yo puse más puntos, voy a contarlos para decirlo, bien en la talla más grande que es la que tenemos de 1 a 2 años, yo puse 24 puntos, en este mismo número de agujas y con esta misma lana, 24 puntos pero aquí en la talla de prematuro estoy poniendo 17 puntos bien, terminé la primera carrera todo en punto derecho y continúo mi segunda carrera también en punto derecho y así voy a tejer 7 carreras, entonces vamos así hasta tejer nuestras 7 carreras todo en punto derecho y como pueden ver allí ya he tejido las 7 carreras ¿si? en punto en punto derecho, todo en punto derecho esta viene siendo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y esta es la séptima carrera que hemos tejido y quiero mostrarles como en estos 17 puntos tengo los 10 centímetros que necesito para la talla de prematuro ¿por qué 10 centímetros? porque miren si contamos desde la mitad de la cabecita de este nene ¿si? aquí, miren aquí justo está el centro entonces si yo cuento desde allí en 10 centímetros llego aquí y mi tejido empieza por aquí y va a dar la vuelta así hasta llegar a la parte de abajo y con los flequitos que hacemos pues ya completamos el tamaño ¿si? entonces para la talla de prematuro miren tan poquito, tan solo 10 centímetros de ancho bien, una vez que hemos tejido ya 7 carreras en punto derecho en la carrera número 8 vamos a empezar la puntada que está súper fácil recuerdan cómo se teje el punto elástico uno por uno este es muy facilito pero cada dos carreras cambiamos la posición de puntos por ejemplo empezaremos con punto derecho luego el siguiente punto será revés y el que sigue derecho y el que sigue revés ¿si? así vamos a continuar un derecho, un revés un derecho, un revés repitiendo hasta terminar el último punto de esta carrera y lo voy a hacer aquí delante de ustedes para que no se me pierdan no quiero darles solo la indicación y que no lo vean porque luego a veces cuando recién están empezando a tejerse se complica un poco ¿si? entonces nos vamos tejiendo así octava carrera un punto derecho, un punto revés un punto derecho, un punto revés bien, termino en derecho y si termino en derecho continúo en revés si termino en revés continúo en derecho ¿si? entonces miren otra forma de darme cuenta es donde veo que la lana cruza de manera horizontal es el punto revés y donde veo que está planito no con este nudito es punto derecho entonces en la primera carrera he tejido un derecho, un revés un derecho, un revés un derecho, un revés en la segunda carrera tejo los puntos tal y como se encuentran donde veo revés tejo revés por eso les decía que es como la puntada de elástico ¿si? donde veo derecho, derecho y así voy a continuar también aquí delante de ustedes por toda la carrera ¿si? esta sería mi segunda carrera ya de la puntada este punto se llama elástico interrumpido ahora van a ver ustedes por qué se llama elástico interrumpido también lo tenemos en nuestro canal y aquí yo lo estoy haciendo en base a dos carreras nada más pero puedes hacer en base a tres a cuatro y por la diferencia de una carrera nada más varía bastante ¿si? bien también lo conocen como arroz vertical termino en punto revés y ya está mi segunda carrera ahora para tejer mi tercera carrera allí voy a variar donde veo derecho ya no voy a tejer tal y como está como en la segunda carrera si no lo interrumpo interrumpo la puntada de elástico donde veo derecho pongo revés como en el caso del punto arroz y donde veo revés pongo derecho y así continúo toda la carrera llevando ese ritmo ¿si? en la siguiente carrera repetiré los puntos tal y como están en la otra carrera voy a interrumpir el elástico y en la que sigue tal y como están ¿si? entonces son dos carreras de punto de elástico que luego en la siguiente carrera se intercambia el punto donde veo derecho pongo revés y donde veo revés pongo derecho y así se va viendo ahorita no se nota mucho porque no hemos avanzado pero cuando tengamos más carreras se va a notar yo les voy a mostrar aquí en el que ya está tejido este es así miren ahí están tenemos dos carreras donde tejemos revés luego dos carreras derecho si apreciamos de manera horizontal tengo dos carreras de derecho dos de revés dos de derecho dos de revés y en la siguiente carrera que viene siendo la tercera es donde cambio donde tenía revés voy a poner dos carreras de derecho y donde tenía derecho dos carreras de revés así bien vamos a tejer así hasta tener la medida que nos indica nuestra muestra que tenemos por aquí miren nosotros estamos en esta talla bueno tú puedes que estés tejiendo cualquiera de estas según mi medida yo ya tengo mis 10 centímetros de ancho si y lo que me falta es tejer mis 28 centímetros porque dice aquí 14 porque es la mitad solo un lado del gorrito voy a explicar de nuevo que quiero que todo quede muy clarito entonces cuando me refiero a 14 o a cualquiera de estas medidas que están fuera del paréntesis me refiero midiendo desde aquí hasta la parte alta pero cuando es la medida dentro del paréntesis es todo el alto del tejido hasta dar la vuelta si bien después de haber dicho eso entonces yo tendré que tejer 28 centímetros de alto vamos para allá bien como pueden ver he continuado tejiendo más carreras y allí si se aprecia la puntada si está quedando un poquito más calado que en el otro lado porque estas son agujas del número 6 con lana de 5.5 en el otro lado es lana de 6 milímetros o indicada para las agujas de 6 milímetros bien así voy a continuar tejiendo hasta medir desde la base hasta la parte superior casi 28 centímetros si esto es algo importante que no se los había dicho antes cuando yo les doy el largo entre paréntesis ese es el largo total de todo el tejido pero tenemos que descontar por ejemplo yo aquí tengo 3 centímetros de basta lo que quiere decir que voy a tejer en esta puntada hasta tener desde aquí hasta arriba 25 centímetros porque luego tengo que tejer 3 centímetros de esta punta entonces vamos desde aquí los que están trabajando conmigo la talla prematura desde aquí hasta arriba 25 centímetros y luego tejemos esta parte de acá bien bien he avanzado ya y vamos a medir desde la base como les dije hasta aquí tengo ya mis 25 centímetros lo que quiere decir que a partir de aquí voy a empezar a tejer mis 7 carreras en punto derecho si para poder obtener esta bastita que mide 3 centímetros y con ella completar los 28 centímetros de largo entonces que voy a hacer aquí lo que ya mencioné antes voy a empezar a tejer todos los puntos en punto derecho si todos mis puntos en punto derecho por 7 carreras entonces esta es la primera me faltarían 6 carreras más si ahí está toda la primera carrera en punto derecho damos la vuelta y continuamos tejiendo segunda carrera en punto derecho y así vamos a tejer nuestras 7 carreras continuamos y al término de las 7 carreras nos encontramos lo que quería mostrarles es lo siguiente miren hemos tejido como una especie de bufandita así larga porque luego esto va a venir así vamos a coser uno de los lados y por aquí va a salir la carita del bebé bien vamos a continuar entonces con nuestras carreras en punto derecho bien he tejido entonces las 7 carreras en punto derecho y lo que voy a hacer ahora es rematar los puntos ya para terminar esta parte si entonces vamos a tejer un punto derecho el siguiente también derecho y el anterior pasa por encima y esto lo repetimos siguiente punto derecho y el anterior por encima otro punto derecho y el anterior por encima así vamos a rematar todos nuestros puntos hasta llegar al último punto ¿sí? y así es como debe de verse el remate de los puntos bien vamos a continuar bien miren entonces llegamos al último punto y aquí vamos a hacer muy grande muy grande el punto para poder pasar por aquí todo el ovillo de lana porque no vamos a cortar para poder continuar tejiendo aquí vamos a continuar tejiendo con ganchillos ¿sí? entonces vamos a buscar un ganchillo que sea aparente para la medida de lana que tenemos miren esto este es el revés la parte por donde se ven las cadenas es el revés así que esto va a ir así por aquí va a ser nuestro borde para la carita y este lado lo vamos a coser entonces antes de coser vamos a empezar a trabajar con nuestro ganchillo y vamos a conseguir un ganchillo aparente yo tengo uno por aquí este y vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a ir al último puntito que yo ajusté aquí y me voy a ubicar allí y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tejer tres cadenas una dos tres cadenas ¿sí? y voy a ir miren aquí a donde tengo aquí tengo esta línea y aquí tengo este bultito aquí en este bultito voy a ingresar y tejo medio punto tres cadenas una dos tres cadenas al siguiente bultito medio punto ¿sí? nuevamente una dos tres cadenas al siguiente bultito o puntito medio punto así miren voy a continuar tejiendo tres cadenas una dos tres cadenas al siguiente bultito medio punto así voy a continuar hasta llegar a la esquina ¿sí? tres cadenas medio punto en cada espacio de punto bien miren he continuado tejiendo así y voy aquí al último espacio con mis tres cadenas dos tres y voy aquí al último espacio medio punto ¿sí? así miren ahora vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer dos cadenas siempre al dar la vuelta solo dos ¿sí? y vamos a ir a estos arcos miren que se han formado estos arcos que se han formado de las tres cadenas y voy a entrar aquí al centro de este arco y tejo medio punto otra vez tres cadenas una dos tres y por segunda vez al mismo arco ¿sí? otra vez uno dos tres cadenas al siguiente arco en este arco recién voy a entrar una vez aquí una vez luego una dos tres cadenas y al mismo arco por segunda vez así voy a tejer tres cadenas dos veces en cada arco ¿sí? uno dos tres cadenas a un arco nuevo por primera vez medio punto una dos tres cadenas al mismo arco por segunda vez medio punto de manera que esto va quedando así y se va haciendo más sondeado así hasta llegar aquí nuevamente doy la vuelta subo con dos cadenas y repito otra vez dos veces en cada arco tres cadenas vamos a continuar bien miren me falta solamente en este arco para terminar esta segunda carrera ¿sí? entonces tejo tres cadenas una dos tres voy a este arco tejo una vez medio punto una dos tres cadenas segunda vez medio punto ¿sí? ahora doy la vuelta a mi tejido como hace un momento subo con dos cadenas una y dos siempre al inicio solo dos voy a este arco y tejo medio punto aquí solamente en esta tercera carrera voy a ir una sola vez por cada arco tres cadenas entonces una dos tres cadenas al arco siguiente medio punto una dos tres cadenas al arco siguiente medio punto una dos tres cadenas arco siguiente medio punto así voy a continuar por todo este flequito hasta llegar aquí al último arco tejiendo tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto voy a volver a repetir para que quede bien clarito aquí entramos solamente una vez por arco si ya no dos veces una dos tres cadenitas arco medio punto una dos tres cadenitas siguiente arco medio punto y miren así es como va quedando en el caso de el gorrito en la talla de uno a dos años yo puse cuatro carreras las carreras de tres cadenitas tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto en la siguiente cuando les dije dos veces en cada arco en la otra una vez que es la que estamos tejiendo ahora y vuelvo a repetir esta carrera una vez más es decir cuatro carreras de este bordecito en el caso de la talla para resignacido yo con esta carrera voy a terminar entonces voy a continuar pero el ancho de estos bobitos dependerá de lo que tú quieras ponerle vamos a continuar entonces y bien miren llegué hasta aquí tejiendo tres cadenas y medio punto en el último arco ahora voy a tejer una cadena más y voy a cortar la hebra me gusta dejarla larga para poder ocultarla luego con la ayuda de la aguja lamera como lo vamos a hacer ya les he enseñado en otros videos pero aquí también lo voy a hacer tomamos primero la aguja antes de ensartarla y buscamos entre nuestro tejido un lugarcito por donde esconder la hebrita siempre por el lado del revés verdad así por ejemplo miren hemos pasado varias veces y luego recién enhebramos nuestra lanita en la aguja y jalamos y listo la lanita queda dentro del tejido y no se nota bien miren voy a mostrarles allí déjenme que ordene un poco mi mesita ahí está así es como se debe de ver miren qué bonito quedó ondeadito así es como se debe de ver nuestro gorrito y ahora lo que vamos a hacer es este es el derecho vamos a encarar derecho con derecho y bueno a mí me quedó casualmente un poquito de lana así que con esa lana voy a coser esta parte acá la que está opuesta al flequito sí entonces voy a tomar mi agujita lanera la ensarto y voy a tomar como ya les he enseñado en otros vídeos punto con punto o carrera con carrera para que todos nos quede muy parejito ajustamos allí y empezamos a coser no estoy tomando los nuditos simplemente el punto que está liso así voy a coser hasta llegar a la parte de arriba bien llegué a la esquina ya aseguré muy bien la puntada y lo que voy a hacer ahora es entrar por aquí para poder ocultar la hebrita que va a quedarnos si jalamos así y cortamos el excedente ya está nuestro gorrito que vamos a darle la vuelta así se ve la parte de la costura ni se nota y así va quedando nuestro gorrito si ahora vamos a tomar cinta satinada o tal vez de la misma lana hacemos unas cadenitas para pasarlas por el centro de estas cuatro carreras bien yo estoy poniendo una cinta satinada bastante delgadita aquí en mi aguja lanera que me va a servir para poder pasar entonces aquí tengo una dos tres y cuatro carreras por el centro de esta carrera de aquí voy a pasar más o menos dejando un medio centímetro de distancia también lo puedo hacer con la ayuda de un imperdible o con un ganchito de cabello algo que me ayude a pasar la cinta ahí está listo hemos pasado la cinta ahora igualamos la misma cantidad para ambos lados y ya casi está terminado nuestro gorrito vamos por nuestro modelo para ver cómo luce y yo acá tengo a mi bebé me encantan las muñecas y sobre todo los muñequitos bebé ahí está miren creo que cierra un poquito la imagen ahí está hacemos un sencillo lacito aquí y listo si ustedes son de las personas que no les gusta pasar la cinta por aquí porque tienen temor a lastimar al bebé pues no hay ningún problema simplemente cosemos la cinta solo en los extremos para que esto quede sueltito y amarramos igual el lacito y así queda nuestro gorrito esta vez en la talla de bebé prematuro pero ya les di todas las medidas para que ustedes puedan tejerlo en la talla real desde 0 a 2 años de edad bien espero que este vídeo haya sido de tu agrado que te animes a tejer este gorrito plano tipo capota y será hasta una próxima oportunidad un besito muy grande gracias por acompañarme chau chau